Fuimos engañados porque parecía que Will ya se iba a poner serio e iba a ir contra el tipo de la magia de hielo que es este Julius Nada que ver porque fue una trampa para que veamos el desenlace de su historia con este, me parece que se llama Sion Y lo más seguro es que el siguiente episodio siga con toda su pelea Siendo honestos, Will puede deshacerlos como si nada porque les puede romper la varita o simplemente los deja inconscientes El vato es súper fuerte, así que este tipo de detalles es lo que hacen que les digo que una historia como tal no sea un anime tan tan excelente Precisamente porque Will está súper mega nerfeado por la conveniencia de la trama Hablando de cosas positivas en el episodio me gustó mucho la sinergia que tuvo con la amiga, bueno iba a decir amiga de la infancia pero no La otra amiga que está enamorada de Will porque estuvo bien que se complementaran ya que funciona más como un mago de soporte para este Will El mejor personaje de lejos para mí aquí sigue siendo esta Iris con todo y que ya vimos que también tiene pláticas con la directora Y bueno también está apoyando a Will así que ahí súper bien Lo que sí me dejó en duda es cómo lo hizo Julius para llegar antes que Will y toda su equipo Porque ellos eran mil veces más rápido así que no sé si lanzó un hielo y se fue como Aladdin volando sobre el hielo Lo que sí estoy seguro es que debió haber abandonado a sus compañeros para llegar ahí antes Siéndote honesto me da flojera ver el siguiente episodio porque estoy seguro de que se van a llevar todo el tiempo en la pelea contra este vato Vamos a tener flashback, resolución y bla 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 Pura cosa que se puede explicar en menos de un minuto pero bueno Su calificación actual sigue siendo de 80 Muchas gracias por lomat Sales brise insane Muchas gracias por favor